¿Qué trabajos están haciendo, don Ariolfo? La remodelación de la capillita para ampliarle un poquito más de la altura, un poquito más por el frente. Es que es muy pequeña y era bajita, ¿no? Entonces ahora la alzamos un poquito más. ¿Qué trabajos se han cumplido ya desde el momento? ¿Qué es lo que han hecho? Lo que hemos hecho es subir la cubierta porque la cubierta era más baja, entonces la alzamos ahora más. Y es totalmente cambiado, está hecho de metálico, todo nuevo, deteriorado todo nuevo, entonces estamos haciendo todo. ¿En qué condiciones estaba el techo anterior? Ya estaba bastante deteriorado, está aquí ya bastante dañado, como era de madera, las planchas partidas, la madera también ya ha estado bastante dañada, entonces ya estaba necesitada mismo de cambiar la cubierta. Queda más, un poquito más para atrás, más extendido, queda más alto, como usted puede ver, ya podrán ver aquí, ya es mejor que para lo que estaba. ¿Desde cuándo iniciaron los trabajos? Más o menos ya son unas cuatro semanas que estamos trabajando. ¿Cuántas personas laboran aquí? Tres personas laboramos, solo hicimos un saludo, una minga general y no hemos hecho más nada. Tres personas más, de repente apoyan otros, así unos dos, tres pasamos. Ahora también se está habilitando un espacio que es para los artistas o el coro. Sí, había un espacio para atrás, como venimos abriendo, pues todo ahí había un tumbado, entonces le abrimos y había un espacio, entonces pensamos que mejor lo podíamos ubicar para el coro ahí, para las misas. ¿Qué fondos están utilizando? Los fondos estamos utilizando, verán, la parte es de la sindicatura de aquí y una parte que nos apoyaron de allá de Estados Unidos, hace unos, antes de la pandemia, un dinero que hay y total teníamos como 13 mil dólares. Lo económico estamos bastante reducidos, no creo que avancemos, entonces tratamos de pedir ayuda a la gente, de repente que algunos puedan colaborar. Mi llamado sería prácticamente a toda la comunidad que nos colaboren, que nos apoyen, que nos ayuden, es bien para toda la comunidad, no es solo para uno, ni dos personas, ni una familia, sino que esto es, debemos ser todos unidos, toda la comunidad entera prácticamente, que nos apoyen, que nos ayuden, necesitamos personal para trabajar, necesitamos también económicamente para ver si avanzamos con material y todo eso. ¿Hasta cuándo esperan terminar los trabajos? Pensamos terminar dentro de un mes, si Dios permite, la Madre Santísima nos permite, entonces dentro de un mes pensamos terminar ya la capillita, entonces eso esperamos el apoyo, la ayuda de los amigos, de los devotos, la Madre Santísima. Todo depende, como les acabo de decir, lo depende de la economía, de la colaboración de la gente aquí, de la comunidad o tal vez la gente de Laledanias que tengan devoción a la Virgen Santísima que es el Perpetuo Socorro.